¿Ves la tranquilidad que da esta música que ha elegido? La ha elegido él. ¿Por qué? Porque él es así. Y si tú vas y necesitas ayuda y necesitas consejo y le vas a ver, te vas a sentir así, en paz, con tranquilidad. Qué difícil, ¿eh? Cada vez que vamos a hacer esto. Sergio Valverde, buenas tardes. Buenas tardes, Esther, ¿qué tal? Tú eres The Quiet Man. Intento, intento, ¿no? Es que si no con los números estarías todo el día. Ay, ay. Bueno, muchas veces no es tanto los números. Hay que mirar tantas cosas que muchas veces no es exactamente el número, por suerte. No. Puedes estar viendo otras cosas, que sí, está relacionado con los números, pero no es estar viendo todo el rato el ñi, ñi, ñi de los gráficos, que al final eso te puede volver un poquito. Yo, por ejemplo, estoy preparada ya para liarla con los números porque tenía una cuenta con Bankia, una cuenta específica, para que no me cobraran esa barbaridad de comisiones. O sea, ha pasado Caixabon y he visto 60 euros del día a día. Pero es que además dice que lo cobran cada trimestre. O sea, 240 euros al año porque tú tengas tu dinero ahí para que ellos inviertan. Entonces, yo cumplo los requisitos que dicen, pues que tienes que tener una tarjeta y sacar no sé cuánto, que tienes que tener una pensión y no me diré. Pero me han cobrado, yo creo que cobran el que no protesta, ¿verdad? Exacto. Así que voy a protestar. Probablemente hasta que cierren la cuenta. La cuenta, lógico. Porque esto es una vergüenza, ¿no? Porque además, esto ya que tú estás ahí, te obligan. Tú no puedes no tener una cuenta. Ya te obligan porque cualquier pago determinado de más de no sé cuánto no puede hacerse en mano. Tiene que hacerse a través de transferencias. Porque, caray, si a ti te obliga el Estado a tener una cuenta, tú no puedes permitir ese abuso. Pero tú tienes la ventaja de que la puedes abrir cuando te dé la gana. Pero es que te lo van a cobrar ya todos. No, no todos los bancos. No. Es decir, si te vas a los conocidos, pues, como el que tú acabas de mencionar, sí. Si te vas a otros bancos que a lo mejor tampoco están en España, pues a lo mejor no tienes problemas. Pero, ¿por qué en España sí y fuera de España no? Esta es la pregunta. ¿Y por qué este gobierno que se las da y saca pecho y no está haciendo tan mal? Vale. Pero ahí estamos, reconoceme que estamos hablando de cosas distintas. Es decir, ahí el gobierno no puede hacer nada. No puede hacer nada. ¿Y por qué en otros sitios, en otros gobiernos? Porque los bancos de allí son mejores. A ver, los bancos de fuera de España, en algunas cosas, no te cobrarán porque saben que si no la gente se queja y dejarían de tenerlos como cliente. ¿Aquí en España nos quejamos? Yo, vamos, yo me voy a ir. Caixa pan, caixa pan. Entonces, aquí la gente no se queja. Tú miras los impuestos. Tú fíjate el palo que le quieren meter a los que somos autónomos. No, no, ya lo veo. Es decir, el que va a ganar, creo que era unos 3.000 en todo el año, va a pagar esa cantidad en autónomos. Tú me dirás, o sea, una persona que se saca a lo mejor un extra durante todo un año de 3.000, 4.000 euros. Tiene su trabajo, pero hace ciertas cosas esporádicamente, bueno, pues en autónomos va a tener que pagar prácticamente lo que ha ganado. ¿Tiene sentido? No, no, lo de los autónomos no tiene ningún sentido. ¿Y tú ves que los autónomos salgan a la calle? Tampoco. ¿Y son los más exprimidos? Sí. ¿Y votan al PSOE? Sí. También, pues ya está. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por eso te quiero decir que... Me desmotivas mucho. Yo lo sé, yo sé que tengo a veces un mensaje que soy como, ya me lo dicen por ahí, no, es que eres demasiado correcto, eres demasiado tajante y tal, pero es que no me sale, o sea, la parte optimista que es la que intentan, deberías de ser un poco más optimista y tal, digo, es que no puedo ser optimista cuando las cosas son como son y lo que se trata es de despertar y tomar conciencia, pero cuando... Es realista, es realista, no optimista, pero de todos modos que sepas que yo estaba muy contenta con Bankia, con la que se han metido mucho y nada con CaixaBank. Bueno, el problema de Bankia era lo que hubo detrás cuando se creó Bankia, ya luego cuando estuvo el presidente, que no sé el nombre, es imposible decirlo, por lo menos a mí no me sale, que es el que venía de BVA, entre comillas, cuando él toma las riendas y empieza a ser banco banco, no lo hace tan mal. El problema es que traía todo lo que traía detrás, entonces era imposible reflotarlo en bolsa y demás, pero si el banco como tal nunca ha sido malo. No, no, nada más que pagar de las preferentes, eso sí, eso fue otra. Y las que tendrán que seguir pagando. Bueno, no, llegaron a un acuerdo, porque como les iba a salir más caro a las costas para los que llegaron a un acuerdo y hicieron un tabla rasa y dijo a la gente, ¿tú prefieres cobrarlo todo y esperar cinco años hasta que llegue al Supremo o prefieres cobrarlo ahora y cobrar un 60, un 70? 70. Bueno, vamos con la desmotivación en el trabajo. Sí, una de las primeras cosas que vamos a hablar hoy es el descontento con el salario y la gente puede preguntar esto, que tiene que ver un poquito con las finanzas, con la economía. Y todo creo que puede estar enlazado porque podemos sacar a través de una encuesta que hizo una consultora que se llama HAIS, donde venía a decir, el primer punto es que su director decía que el que más gana es el que más motivado está. Y yo aquí quiero ya empezar a incidir. Depende. Depende. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay muchas… Somos gallegos, depende. Claro, porque realmente ¿cuántas personas se dedican a lo que les gusta? Muy pocas. Incluso a los que son directivos de esas empresas, no estamos hablando de una startup tipo Steve Jobs ni cosas de esas, sino el currante de toda la vida. Lo que algunos llaman los minios, ¿no? Que no eres el director, puedes llegar a ser ejecutivo, pero no eres el gran ejecutivo. A lo mejor lleva ahí por la vida, le ha ido llevando ahí y no quiere decir que tenga que estar motivado, sino que lo hace por inercia, se convierte en una persona profesional, un minion, como un militar más, pero eso no es que esté motivado o que le guste más. Pero bien es verdad que el dinero incentiva. ¿Por qué? Porque él viene a decir que las personas que cobran más de 18.000 euros tienen un 33% más de motivación y, claro, los que están por encima de los 80.000 euros tienen un 65% más de motivación. Es lógico. Ahora, ¿cuántos salarios hay por encima de los 80? Ya no hay tantos. Por encima de los 18.000, ya hay unos cuantos. Pero por encima de los 80.000 es difícil. ¿Cómo se puede mejorar ese sentimiento? Bueno, pues dan algunas estadísticas de lo que le dijeron en la encuesta, ¿no? Un mayor reconocimiento, y eso es verdad, por la general el jefe no suele dar honores de, oye, qué bien has hecho este trabajo, etcétera. No lo hay. Muchas veces el trabajador… A no ser que sea Luis del Olmo. Si es Luis del Olmo, entonces te llamo cuando le estás sustituyendo y te dice, Esther, llamo para que bajes el listón, porque no van a querer que vuelva. Y no se puede ser más generoso. Y yo le decía, tú preocupabas, ¿verdad Luis? Luego también está la promoción con un 27%, un cambio de superior, y aquí esto me hace gracia, ¿no? Del cambio superior, porque mucha, mucha gente, yo creo que es pequeño, ¿no? Casi siempre tenemos un jefe que solemos decir que es el tonto motivado que ha ido ascendiendo, ¿no? Y es verdad que pasa muchas veces, pero bueno, luego hay que mirar cada caso. Un mejor horario, esto sí que es verdad, un 20%. Y luego la gente, ¿qué es lo que mejoraría? Que le subieran el salario, un 62%. Y aquí es donde empezamos también a ver, desde el punto de vista económico, un sesgo que a mí me hace mucha gracia, porque el problema es que lo que no entendemos es que la inmensa mayoría de la gente hace trabajos rutinarios. Que luego de cara a futuro, ese trabajo rutinario va a ser sustituido por una máquina, ¿vale? Pero ese trabajador, que siempre decimos, aprenderá otro trabajo, va a ser también rutinario. Y lo que nos vamos a encontrar es que esa persona, después de un año, dos, no va a tener motivación. Entramos como en la película de Charles Chaplin, que siempre estaba poniendo el tornillo. No sé si sabes que hoy es el día de la marmota. Ha muerto la marmota. Dicen que eso es malo y que vamos a tener no sé cuántos años de invierno. ¿Ha muerto la marmota? Sí, la que ya que salió la película, parece ser y demás. Ah, bueno, pero la de la película no, pero la que todos los años en Minnesota cogen no sabrá muerto, ¿no? Es que he leído el titular así por encima, pero que nos va a venir. Era mal agurio. Sí, 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 sí. Vamos a tener un invierno no sé cuántos años. ¿Muchas filomenas? No, bueno, no sé si tanto como filomenas, pero malos. Bueno, entonces dices que como la película de Chaplin... Sí, que claro, la gente muchas veces... Claro, ¿dónde ve la motivación? En el dinero. Con lo cual, si tú estás haciendo un trabajo rutinario y ganas mil, de repente te lo suben a mil doscientos, vas a estar motivado. Pero durante un periodo de tiempo, porque luego te vas a volver a aburrir y vas a exigir otra vez que te vuelvan a subir. Como los independentistas, oye. Igual. Está sonando igual a Rufián y a tú. Sí, que sí. Entonces, esto tiene que ver también con los sesgos en cuanto a la parte emocional relacionada con el dinero, para que empecemos a entender que muchas veces no es que ganemos más, sino que el problema viene de base de en qué estás trabajando. Y luego, decía, los que estaban más motivados, aparte de con independencia del salario, pues son los directivos con un 60%. ¿Por qué? Porque quieras que no, los directivos están involucrados en las cosas, entre comillas, divertidas de la empresa. Es decir, tienen que tomar decisiones, tienen que hacer cosas. Su trabajo no es tan rutinario. Entonces, vamos a decir que esa emoción les mantiene con más ganas y luego, claro, en muchos casos su salario se ve motivado por ello. Entonces, desde un punto de vista de un planificador, ¿cómo podemos ayudar a las personas? Pues una de las cuestiones, que aquí ya le hemos hablado alguna vez, es que si tú llevas a una empresa, a un planificador financiero, para que hable con las personas de lo que es la educación financiera, de cómo relacionarse con el dinero, ahí ya empezamos a ayudarles. Lo que pasa es que esta vertiente a veces da miedo a las empresas porque he conocido casos donde me comentan los trabajadores que está mal visto que emprenda un negocio por parte de la compañía. ¿Por qué? Porque las compañías muchas veces lo que quieren es tenerte atado, que tengas familia, que tengas una hipoteca y con eso, como estás endeudado, ya tienes la obligación de ir a trabajar. Entonces, que tú de repente tengas un negocio o empieces a hacer ciertas inversiones, te empiezan a ver como alguien que puede alborotar ese gallinero y que puede traer. Entonces, muchas veces en algunas empresas, cuando vamos a dar una charla sobre finanzas, también nos dicen que estos temas procurar no tocarlos, pero bueno, como estamos aquí en la radio, se puede tocar. Entonces, ¿cuál es la idea? Hacer entender a la gente el concepto de qué es lo que te está motivando de tu trabajo. Porque en el fondo, vamos a hacer lo más básico. Tú estás cambiando tiempo por dinero, estás cambiando tu tiempo y tus conocimientos por dinero. No te sientes motivado para lo que estás haciendo. Busca un nuevo trabajo o créatelo tú o empieza a invertir para generar unos extras para poder empezar a hacer cosas. No es tan fácil, pero hay que empezar a hacerlo. Es más como está este país. Mira los parados ya este mes. Claro, porque venimos ya de las Navidades, muchos eran temporales y que volvemos a lo de siempre. La mitad de lo que se ha ido contratando es el sector público, no es el sector privado. No, por eso no lo cuento. No. Entonces, todo esto que hemos dicho, motivarte, no. Tienes que empezar a ver tu trabajo. No te motiva, no te gusta. Vale, cambias tiempo por trabajo. Y lo que tienes que buscar es alternativas. Bien, hemos hablado hace unos días del cuadrante del flujo del dinero, te montas tu negocio, empiezas con las inversiones, etc. Entonces, un propósito para este año, empezar a ver tu trabajo desde otra perspectiva como no una necesidad, sino como una herramienta que tú estás utilizando para poder utilizar ese dinero para destinarlo a otras cuestiones. Ahora bien, lo que tú tienes como tu trabajo es buscar fuentes alternativas de ingresos dentro de tu jornada laboral, lo que te permita. Empieza a dar formaciones, no sé, miles de historias, y luego por otro empieza a mirar qué gastos quieres tener, porque ahí es donde se tiene que ir a esa segunda pata a controlar, que es donde vamos a hablar ahora en el siguiente punto. Cuando tú controlas esos gastos y consigues mejorar tus ingresos, ahí tu capacidad de ahorro aumenta, tu motivación va más y puedes dedicarte a otras cuestiones. Entonces, ¿por qué decía que vamos a mirar el gasto? Porque mira, ha salido ya, no es un estudio que todavía esté cerrado, pero en comparativa desde el 2020 al 2021, se ha visto que los sectores más castigados podríamos decir que ha sido restauración, ocio y textil. Bien, es verdad que puede haber alguno más, pero digo… Claro, y las tintorerías, que como no ibas a trabajar, pues no había… Por eso, y ozar, Inditex… No sé qué cantidad de cosas que pululan alrededor. No tienes que ir al trabajo presencial, por lo tanto, no ensucias tampoco los trajes. No tienes que ir al tinte, no tienes que ir al tinte, no tienes que ir… Es alucinante. Sí, sí, muchas cosas. Entonces, ¿por qué quiero decir esto? Porque se ha producido un incremento desde el año 2020 al 2021. Con eso de que el 2021 las restricciones y los confinamientos se han ido a menos, la gente se ha ido embalontonando, han ido saliendo, etc., pues fíjate, en restauración ha habido un aumento del 28%, en ocio ha habido un 22% y en el textil ha habido un 15%. Tú echa ese incremento de los particulares, de las familias, más todo lo que nos va a venir… Fíjate qué buen tiempo estamos teniendo estas semanas, que ya parece que empieza a haber problemas con los embalses, pero bueno, eso sería otro tema porque no está lloviendo. Entonces, se está haciendo tan bueno que la gente sigue saliendo… O sea, ya tenemos todo este incremento, que vale, para esas industrias se está viniendo muy bien, pero fíjate la inflación que estamos teniendo. Ha habido una bajada muy, 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 muy pequeña para este mes, vamos, este mes no, de enero, que lo hemos visto, creo que fue el 1 o el martes, cuando salió el IPC del mes de enero, había bajado nada. Estábamos en 6,5 y ha debido bajar a 6 o 6,1, o sea, ha habido una pequeña bajada. También hemos tenido una pequeñita bajada en cuanto a las energías, ¿no?, al gas. Sí, sí, a la electricidad que ha bajado un poco. Ha bajado un poquito, pero nada, dentro de nada volveremos a otra vez… O sea, con la subida de gasolina ya… Y con Ucrania, pues más. Entonces, ¿qué quiero que entienda la gente? O nos empezamos a controlar o el futuro que nos van dando los indicadores macro para España no son buenos. Estamos a la cola de paro. En cuanto a recuperación de PIB, estamos. No es como la que salió del PSOE que decía, como estábamos en el menos 10 y ahora estábamos en el 5, hemos subido un 15. Sí, pero encima la veía en su sitio criticando a casado. Sí, sí, bueno, cosas. Pero ¿cómo se atreve? Yo me metería debajo de una alfombra y no volvería a sacarla. Exacto. Entonces, ves, esta es la parte de cómo te lo puedo vender bien para que tú puedas estar… Te tengo que partir de la base de lo que está pasando y puede venir. Con lo cual, es el momento, que ya lo tendrías que haber hecho, porque lo llevamos diciendo meses, de empezar a planificarte, empezar a tomar conciencia de que es que yo me voy a querer ir en Semana Santa de vacaciones, es que en el Puente de Mayo me voy a querer ir de vacaciones, es que en vacaciones me voy a querer ir… Bien, si todas las perspectivas que van dando, con independencia de si al final hay guerra o no hay guerra en Ucrania, no son buenas. La inflación va a estar ahí. Como empieza a haber subida de tipos, va a haber también problemas para la gente que paga hipotecas. Un largo, etcétera, que va sumando y la gente no está tomando conciencia. Que yo veo a la gente muy feliz de las terracitas… Eso siempre ha pasado. Exacto. Este país es así. Y algunas veces lo pienso y digo, hacen muy bien. A mí siempre me llamó mucho la atención que la gente del sur fuera capaz de pedir un crédito para gastárselo en la feria de abril. Entonces yo decía, es que luego después te dan telele y te mueres y que me quiten lo bailado. Es como te digo, pero todos los castellanos somos de otra manera. En general, el español o el latino, porque podemos incluir a Grecia, podemos incluir a Latina, somos del rollo mucho carpe diem. Y no, hay que vivir el presente, no sé si la palabra es frugalidad, pero hay que intentar vivir algo por debajo de nuestras capacidades. Una mínima red, por lo menos. Exacto. Y es que la gente no lo tiene. Es decir, cuando hablamos del típico que todo el mundo está cansado de escuchar, el fondo de emergencia, el fondo de emergencia, es que el fondo de emergencia debería de ser seis meses de salario. La cantidad de gente que no lo cumple, o sea, no te voy a decir al 100%, pero cercano al 90, 99, 98%, sí. Vale, pueden tener a lo mejor mil euros, una cosa, pero ni siquiera llegan a tres meses en muchos casos. He oído muchas veces a la gente que dice, fíjate, dice que dos mil euros, ¿sabes quién tiene dos mil euros? Claro, pero porque no toman conciencia. Y después vamos a entrar ya en un punto que a lo mejor a la gente le gusta un poquito más, que es hablar de las caídas de las bolsas, que ha pasado y todas estas cosas. A la gente le gustará la subida, no las caídas. No, porque tenemos que... Que se fastidien los que invierten. No, porque las caídas son oportunidades para invertir. Ah, que tú eres como los chinos. ¿En qué sentido? Es una crisis, siempre es una oportunidad. Claro, a ver, claro, porque tú piensas que de toda crisis hay una catarsis y de la catarsis se queda lo mejor. Eso sí. Entonces, siempre hay que... Y además, si no tuviéramos crisis como humanos, no avanzaríamos. Y luego como personas no aprenderíamos y no nos superaríamos. O sea, que haya crisis, ya sean sentimentales o de cualquier otra, yéndole al final nos hace, yo creo que poderosos. Lo que pasa es que no gustan, pero bueno, también tenemos que ser conscientes de que si nosotros hacemos ciertas cosas para cuando lleguen esas crisis, podemos estar cubiertos. ¿Y cómo podemos estar cubiertos para cuando hay caídas en bolsas? Porque hay mucha gente... Sergio, ha caído mucho el índice tecnológico, el Nasdaq, nos vamos a ir al fin del mundo y de repente está subiendo, llevamos ya desde la semana pasada que están subiendo otra vez los mercados. Bien, tenemos que empezar a entender que en función de cómo uno está invertido o está invirtiendo... Sí, porque lo de invertido te estás hablando un poco raro. Un poco raro, ¿no? Sí, ¿verdad? Hay que entenderlo. Es decir, si nosotros estamos hablando de una indexación, ¿qué es una indexación? Es comprar un índice de aquí a 5 años, a 10 años, a 15 años, y nos da igual lo que vaya haciendo. Nosotros vamos haciendo aportaciones. Si nosotros estamos cogiendo que, por ejemplo, en el mes de enero tenemos que hacer una aportación y han caído los mercados, ¿qué estoy haciendo? Estoy comprando a mejores precios porque cuando eso suba yo habré comprado a mejor precio respecto a los anteriores mesos, por ejemplo, o anteriores trimestres. Eso es bueno, pero la gente se asusta. También conté aquí, el mayor fondo del mundo, que era el Magallanes, de Peter Lynch, si no me equivoco, llegó a ganar cifras estratosféricas, mucho más que Warren Buffett, lo que es el acumulado de todo el fondo. Bien, ninguno de los, vamos a decir, clientes que tenía ese fondo llegó a ganar nunca esa cantidad. ¿Por qué? Porque cada vez que llegaba una crisis, sacaban todo el dinero. Entonces, lo hacemos mal. Puede que también la industria no explique las cosas porque, como siempre digo, la industria financiera y el dinero saca muchas veces lo peor de las personas. Pero por eso es tan importante siempre encontrar un buen planificador o asesor financiero. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a hacer una inversión, esa persona te tiene que decir no solo la rentabilidad esperada que tú puedes ganar con ese fondo, sino el tiempo que tienes que estar invertido. Y eso la gente no lo entiende tampoco porque si te dice el asesor que son cinco años o son ocho, es que durante ese tiempo no puedes sacar ese dinero. Está estudiado, está estudiado. No puedes sacar ese dinero. Pero, ¿qué ocurre? Que como la gente no ha hecho la planificación financiera, si les ocurre cualquier problema, ese dinero lo necesitas sacar. Si tú has hecho una planificación financiera, ese dinero, entre comillas, no lo vas a necesitar en la vida. Sería sobrante, claro. Sería una cosa que dices, pues para tenerlo aquí muerto de risa, que me cobre el banco 60 euros por trimestre, pues voy. No es tanto eso porque tú podrías tener ciertas inversiones para conseguir objetivos vitales. Pues comprarte a lo mejor en cinco años una casa. A lo mejor ese 20% que tú necesitas para la hipoteca lo puedes hacer en cinco años invirtiendo en ciertos productos. También en función del capital que tú tengas. Pero de lo que se trata es que tú tendrías tu fondo de emergencia, tu fondo de liquidez, tu fondo de reservas, que si te, lo típico, te echan a la calle, tendrías tus dos años a lo mejor o tu año y medio para cobrar el paro. Pero aparte tendrías tu fondo de emergencia para estar a lo mejor otro año más. Pudiendo vivir sin necesidad de tener un sueldo. Exacto. Y mientras en ese proceso tú no has tenido que tocar las inversiones. Siguen ahí haciendo cosas. Es verdad que a lo mejor ya he llegado a ciertos puntos. Pasados esos tres años no has encontrado trabajo. Ahí ya necesitas. Todo se acaba, claro. Pero este ejemplo que yo te acabo de explicar, ¿cuántas personas medianamente lo tienen? Muy, muy pocas. A no ser que, esto es venderme, yo lo sé, te vayas con un planificador. Te vayas a ver a Sergio Valverde. Exacto. Te vas a ver, ahí te metes en serio, sergivalverdegroup.com, ves dónde está, te vas a verle. Porque es muy importante tener efectivamente a un asesor honesto. Lo digo y lo repito. Claro, porque aquí también, claro, luego cuentan las cosas y ya sabes cómo son los españoles. Y uno dice, pues yo tengo un asesor que me he metido en un lío. Claro, hay que saber. Claro, porque luego cuando tenemos que pagar a un profesional, ya sea un planificador o un asesor, claro, cuando te dicen, no es que le tengo que estar pagando una cuota. Claro, y pasa un año y a lo mejor has ganado poco dinero o lo que sea. Es que este asesoramiento es para que tú sigas con esa inversión durante todo ese tiempo, pero que si las cosas van mal, te vaya aconsejando, sacando, metiendo el dinero. Y claro, si durante un periodo de tiempo no te he ido diciendo nada, tú piensas que ya no está trabajando, que está cruzando brazos, que no está haciendo su trabajo. Y la gente, de repente, pasa ya del asesor, se cree que ellos saben y luego ocurre... Viene lo que viene. Exacto. Pues muchísimas gracias, como siempre, Sergio Valverde. Ya os lo repito, sergiobalverdegroup.com. Ahí lo podéis encontrar por todos estos consejos, por todo lo que nos cuentas, que es muy gratificante saberlo. No os creáis más listos que nadie. Pues sobre todo no os creáis más listos que Sergio Valverde, que para eso tiene siempre de despedida a Fran Sinatra. ¿Hay alguien más listo que Fran Sinatra? Un beso muy grande. Te espero el próximo miércoles, querida.